En la vida hay amores que nunca deben olvidarse Incontables momentos que siempre guarda el corazón Pero aquello que un día nos hizo temblar de alegría Es mentira que hoy puedo olvidarse con un nuevo amor He besado otras bocas buscando nuevas ansiedades Y otros labios extraños me estrechan llenos de emoción Pero solo consiguen hacerme recordar los tuyos Que inolvidablemente vivirán en mí Que porque un hombre le pago mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pago mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le pones la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero él la dejó en buzón Será porque con otra está Fingiendo que a otra se puede amar Pero dice todo este llanto por nada Ahora soy una chica mala En la yuki quien en escribe bizarra No try to get your friends to come hola No try to get your friends to come hola No try to get your friends to come hola No try to get your friends to come hola No try to get your friends to come hola No try to get your friends to come hola No try to get your friends to come hola No try to get your friends to come hola No try to get your friends to come hola No try to get your friends to come hola No try to get your friends to come hola No try to get your friends to come hola No try to get your friends to come hola No try to get your friends to come hola No try to get your friends to come hola No try to get your friends to come hola No try to get your friends to come hola ¿Y cuándo, cuándo, cuándo? You mean happiness to me Oh my love, please tell me when No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no vira Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de paris todos los días Síguelo Síguelo Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas en la discoteca Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en pastillas en la discoteca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!